Ahorita estamos en mi estudio, que está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera, que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y da cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces cuando me metí así ya de lleno a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo, porque como quiera hay veces que es difícil en la parte económica. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Entonces me inspiró y dije, oye, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie y se van, o sea, al azar, se puede decir, y van y chingale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá, entonces me dio como que eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así.